I don't know where she came from, but god damn I wanna say something She a dime, wanna make her mine, her through the grapevine, she a great time It should be a god damn crime, to look that damn fine Gotta lock her up and throw away the key, or you can lock her up and give the key She likes to take it down low, down low, drop it down to the ground floor The right clicks direct, sacred that can fall, consume the tangos, a right click more, the slow correspond And there he is, the first ball comes in favor of Demonet, and this was coming, and it's also a bit of extension Pacas, Pacas, of the moment, right now the line, again the pressure, zone superior, Javelin Grace From the other side, Pandamu, they regenerate, there is no damage in contra Demonet Incluso podríamos terminar plantándonos in contra of the secret, he is suffering a lot of punishment And he will end up losing the life without more, he regenerate with the sticks Llega un nuevo Eater Shock, y Monet aniquilando nuevamente a Sacred, esta zona superior Con el Haze, vamos a ver, avalancha, terminas cortando el Toast también El Pudge lo van a matar, resiste una barbaridad, el Impel rápidamente ¿Dónde estás Dark Mago? Tu equipo necesita que estés alrededor de... ¡Ay! Pacas lo van a terminar matando y justamente... Sabe esto, sabe esto Monet, al parecer no, el Snow termina ligando del otro lado Contamos con el Rage, intenta plantarse, encontré a Matthew Impel, va a terminar impactando No hay nivel 6 tampoco aún, bajo Pacas, pero el Hook si va a terminar siendo efectivo Acaba de llegar Mago también, se suma la acción, y Monet podría estar bastante muerto Lo va a terminar abandonando su suerte, su propio support Y con una rotación de 4 héroes, la escuadra de Thunder saca una kill Un poquito en el tema de valor reto, porque aquí ya el Visage comienza a comprometerse Pero cuidado, porque aquí lo pueden terminar matando al Visage rápidamente No, lo van a matar sin problema alguno, el pobre de Silence En rotación de 3 prácticamente en la parte inferior Para llevarte un support, no sé cuál sea la mejor parte, pero cuidado Porque aquí van a ir en contra de Monet, y aquí puede llegar otro kill El Hook que llega, lo van a matar, y ahí se compromete Y esta Teamfight, y esta Teamfight, y esta Teamfight Y le favorece a la escuadra de Thunder Awakened Y va a dar, ¿qué hizo Monet? Ha perdido dos veces la vida en la parte superior Y está perdiendo tiempo en el farm Y esto se ve reflejado en el valor neto En un abrir de cerrar de ojos, se va Solo, y Pacas debería comenzar a huir Mathew, lo va a asolear, lo va a asolear, un golpe de Monet Uy, el derecho va a terminar utilizando por aquí Pero Pacas podría ser bastantes problemas Quiero forzar el desmembre, a ver si lo termina consiguiendo, sí Pero van a terminar frenándose con GlobalSense Que va a llegar completamente tarde Y Pacas va a terminar perdiendo la vida Monet si permanece con la suya, pero Mathew Queremos estrenar de muy buena forma esta Blink Sí, directamente, cuidado A presión, ahora por parte de Thunder GlobalSense termina frenando rápidamente el seco Al escuadra de Acer, y van a intentar Proponer Thunder, acaban de conseguir la kill Bajo este support de parte del equipo de Acer Intentan ir en contra de XXS Primal Split, también había sido utilizado Las cadenas ahora retienen, generando mucho daño En contra de XXS, solo Asunción va a terminar llegando En otro lado, intentaba esperar el técnico La Blink Jagger, una intención de kill Lo va a terminar consiguiendo Posiblemente no, Mathew se regenere Elevan por los aires con este ciclón Y Buboca está completamente comprometido Cuatro horas poniéndole la mano y Buboca está muerto Justo ahora, Thunder Encuentre la teamfight Encontrando al Briu, va a ser que se encuentra totalmente Sólido, protegido en la parte de abajo Pero esto lo sabe muy bien, cuidado, ahí está la avalancha El Toske llega rápidamente, lo puede terminar Matando a Sacred, no puede terminar aguantando Vamos a ver si retrocede, se va a salvar Utilizamos a Mortimer 15 de manera muy oportuna Secret, llega rápidamente ¡Qué jugadita! No, no se va a salvar Pero compró muchísimo tiempo No llega rápidamente los TP defensivos Así que pues Buenas para Thunder, tiene que reposicionar Van a terminar tomando las gargolitas Por lo menos bajo esa intención Cuidado Impale Nighthook Nighthook esperando Mago muy comprometido Tiene que terminar llegando Global Series también Logra conseguir ahora sí el hook Dismember va a terminar acabando Con la Bills Not Failed Con el Ciclón Acabamos de elevar por los aires el propio Tiny Y el Dismember ahora sí llega Acabamos con el Long Line también Proposición de parte del equipo de Thunder El Impale del otro lado Acaba de encontrar a Ori Y este es un kill más Que le pertenece a la escuadra del equipo de Thule No acaba el efecto Frimal Split Mago sigue intentando proponiendo Acababa de llegar el buyback de manos De este Omni Night también Y Mathew quiere intentar buscar un Impale más Pero Mathew se puede estar comprometiendo por aquí Tiene que tener cuidado No existe aquí Porque... Ay, 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 no Dar Mago resiste una barbaridad Llega Nixasocil también Le puede poner el Impale en cualquier momento Ahí está Lo va a terminar utilizando Llega rápidamente también Los refuerzos Sin hacer van a terminar perdiendo Rápidamente la de Nightfire Sin problema alguno Lo van a matar Tiny que se nos muere Son dos seres abajo Y no solamente ello Van a ir directamente en contra de Monet Monet no puede irse El Slider Office en cualquier momento Los Simples Chase también Ahí está Pero última y última y por parte de Monet Aquí no se va a quedar tranquilo Aquí no se va a quedar tranquilo los chicos del tren Ahí Hook Ahí Hook Lo da Uy, 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 uy Pacas no se atreve Pero desde el juego pasado la verdad Y para aplicárselo a la propia Nightfire No termina ejecutando las cadenas Desde atrás quiere llegar Mago Cuidado Runa Arcane XXS muy comprometido ahora Termina llegando Purification Intentamos buscar un poco más de la generación Bajo el mismo Cinderbrew también Slow bajo XXS Va a terminar llegando el Hook Del otro lado Pacas nuevamente Reposicionamiento con la Vigilidad del Brave Que también ha sido colocado Perfecto El Impel de dos A manos de Matthew Ya que el cloma en Silence Became en cedida A manos de Turzowar Intenta buscar la vida de Pacas Pero Floey lo frena en seco con Stage Member No hay método de poder terminar activándolo en Rage Lo va a terminar haciendo Pero un tanto tarde Acaba de perder la vida también Shaker Tiene que tener cuidado El buyback y detenido Terminaba llegando en manos del Visage Tiene que reposicionar la escuadra El equipo de Thunder Acaba de retroceder Quiere buscar el tossback En contra de Pacas No tiene objetivo para poder terminar realizándolo Mago también va a intentar escapar La galletita terminaba llegando Ya no cuenta cómo hace Remand Mago El toss va a terminar llegando Bajo su compañero Con el zon de Asunción Acabamos de aniquilar a Mago Y esta pelea Ahora sale favorable para Aster Si, terminas con la vida de tres seres prácticamente Pero comprometimos buybacks también por parte de la escuadra de Aster Aquí el Amber Spirit jugando de manera muy agresiva El Hook por parte del Puch también hizo su trabajo Terminaron matando al Visage sin problema alguno El azul de dos por parte de Matthew También muy importante El problema aquí también Vanara recae mucho En que estabas bajo estructura Y todo el daño que termina haciendo la torre Rayback también Si, y el raid más y aparte Los Mortimarquises suficientes El Rocheng acaba de caer a favor de la escuadra de Aster Si bien que es cierto Con esto al marcador le emparejamos Como prácticamente no hubiera pasado absolutamente nada Bastante rápido En ese sentido Ya están llegando los hitos en transición Cuidado con este Brewmaster ¿Hay algún método de poder terminar cancelándolo por aquí? Posiblemente poder terminar aniquilando El parecer no Otra vez si, acaba de llegar a Urso Wario Se crean ni siquiera forzar el Premal Split BKB De manos de Monet Y en la Vuelta de Sacred Tal vez podríamos intentar buscar alguna posible Pelea por parte de la escuadra de Thunder Va a meterse en la parte inferior No tiene información esa de escuadra de Aster Ya lo van a ver Acaban de poner un Wario Un Cedri también Se van a lanzar con todo Ahí está en el Aerofis Lo terminamos agarrando al Ursa Va a terminar perdiendo la inmortalidad Lo elevamos por los aires Y es que tan solo lo hacemos comer tiempo Lo hacemos retroceder Vamos a ir en contra de quien posiblemente Mira lo que se encarga netamente del Ursa Mientras que van directamente en contra del Visaz El Visaz lo van a terminar matando sin problema alguno Y ahora vamos a ir en contra de Monet Que acaba de activar la BKB Nixas Lo van a terminar desapareciendo Global Silent rápidamente por parte del Silent Pero no va a ser suficiente Porque aquí Ojo Ursa Comprometemos al Ursa Y se va a terminar salvando Terminan cayendo los support Yellow Flame De alguna manera al Visaz lo van a terminar matando Y ahora sí Los chicos de Aster lo que tienen que hacer Uy, lo van a terminar agarrando Activa la BKB El push No, el push que puede terminar cayendo Tiene que comprar tiempo a retroceder nada más Le queman tiempo El hook que llega Pero no Rápidamente No hay mucha comunicación que digamos Van a terminar matando sin problema alguno Al Omni Knight posiblemente Lo van a matar al push Lo van a matar al push Rápidamente el Tiny Pero no se va a terminar salvando El Omni Knight Se va a terminar salvando duras penas Y el Ursa Termina muriendo Son tres bajas A favor de la escuadra del trueno Y dime que hay una más Dime que hay una más Porque Sacre se va rápidamente a tratar de matar al Omni Knight Y el Tiny que retrocede Y aquí como quemó tiempo la escuadra de Thunder Ejerciendo, ¿no? La escuadra del equipo de Thunder Cuidado rápidamente Terminaba llegando por aquel dismember Acabando de aniquilar al Omni Knight Esto parece la buena para el equipo de Thunder Pero el Omni Knight también ha sido utilizado inmediatamente Pacas con el efecto de Cosa Cepter se mantiene con vida Mago del otro lado activa La BKB también por intentar plantarse frente En contra de los héroes de la que pueda ser A ver, Pacas BKB en sentimiento Aquí va a intentar buscar Tiny acaba de aniquilar Al pobre de Sacred y Pacas Después del efecto de la BKB No hay mucho que pueda hacer Aster se impone Con dos kills bajo los cores Del equipo de Thunder Awaken Y ahora van a ir por la precisión de la estructura Tier 2 Posiblemente por el asedio Hyron Ante este minuto En el cual va a estar ausente este push El Fire Redman Por ahí para mitigar un poco El daño que vaya a terminar realizando La squadra que pueda aster Primera fortificación comprometida Si, lo habrá que hacer Está con 10 ca de diferencia Ahora cuidado El Aver Spirit Que lo pueden terminar matando No, lo van a matar a Dark Mago Y pues aquí El Tiny Hubo trabajo Rápidamente En contra del héroe Que no quiere Puede ser que lo termine matando Y ahí está el Ember No, el Ember Vícame prendida El Aero Fizzle Silencer con el último y perfecto Pero no Dark Mago Que lo pueden terminar aniquilando Sin problema alguno Y aquí se le pone complicada La situación a la escuadra del trueno Porque Lo que hay que es No creo que vaya mucha intención Cuidado de Pacas Tiene que activar el efecto de Trio Blade Rápidamente Cuidado Tiny Muy comprometido Comenzamos a generar Con el Purification Pero Pacas Lo van a terminar desapareciendo Dos golpes y a la tumba Ahora ya lo termina tomando Bajo sus magos Bajo sus manos Mago va a intentar buscar la retirada Tal vez posiblemente con FRM Pero a ver si nos termina permitiendo Si se lo hacen En la parte de medio O ya tiene Mega Crystal Al parecer No, solamente le falta la parte Se entra al parecer Pero cuidado No, va a terminar muriendo Secret Y con esto Comprometes mucho la pelea No hay problema el split De igual forma Pero igual cuidado Ha dado el hook De manera oportuna Para salvar al Dark Mago El aerofist también Y pues aquí Si, el hook no lo termina consiguiendo Cuidado de todos lo termina elevando Por los seres Miren el daño masivo En contra de Pacas Tiene que activar la beca A ver si quiere mantener con vida El member de momento Por ahí No, Pacas va a terminar siendo aniquilado Esto debería ser el fin Esto debería ser el fin Para la escuadra del equipo De Thunder A Waken 3-0 Esto únicamente se mantiene con vida Se acaba de meter En la fuente No hay respeto Cuidado con Mabo Lo van a terminar avanzando también Y lo acepta La escuadra del equipo de Thunder Consigue el empate ante Aster Aster se pone en esta segunda partida Y ya está